Tres, ah, ah Atención, final, primer tiempo Campeonato Femenino 2023 Tercera fecha Grupo A Se está formando en la calle La Bucara de Buin Colo Colo 3 Club Deportes San Cofagasta 0 Buenas tardes Buenas 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 A veces que me ayudo Te vas a tepulas ya Buenas 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Dale, Leo! ¡Dale! 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 ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, qué tal! ¡Bien! ¡Hola! ¡Cómo están! ¡Bien! ¡Maldú! ¡Bien! ¡Dale! ¡Bien! 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 venga, venga, venga se está buscando venga, venga vamos ay no vas a hacer ya pero han desatado vamos y y y y y y y y y vamos y Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero preguntarle cómo llega el equipo y cómo lo ve para este partido. Vamos, vamos, vamos. ¡Atención por orgullo de corazón Sergio! ¡Sí! 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 ¡Sí!wow! Dale, 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 dale. Bueno, 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 bueno. Concentración, lo más importante, concentración. Concentración y curamos, 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 muchachos, dale. Porque hoy día el partido más importante que tenemos, hoy día sacamos así, con los perros, dale. ¡Fue así! ¡Qué! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Gracias! 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 ¡Llega el área! ¡Llega el área! ¡Llega el área! ¡Llega el área! ¡Llega el área del partido! ¡Dale! Dale, dale, dale. Dale, también es importante que el aguantino y el abuso de la poina, así jugará todo. Juega con el equipo, te van a salir las cosas, siempre te lo digo. Es importante eso. ¿Estamos? Dale muchachos, vamos, vamos, dale. Dale, dale, dale. Vamos, vamos. Dale, dale, fiemos, dale. Vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Dale. Vamos, 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 vamos. Juguemos, dediquemos a jugar. Si quieren no jugar muchachos, lo único que les pido es jugar, jugar, jugar. Javi, la peluca. Viene ahí, vamos, te cargamos. Dale, corta, dale. Vamos, vamos, vamos. Dale, de un lado pa' otro. Ahí está el partido, de un lado pa' otro. Trae los laterales, dale, muchachos. Los que trabajamos, dale, dale, somos perros, dale. ¡Vamos, vamos, vamos! Dale, dale, carajo, dale, dale. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gol! 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 ¡Ponta en línea! ¡Puera! ¡Ponta en línea! ¡Puera, cuera, cuera! ¡Ponta en línea! ¡Ey! ¡Vá a ganar! ¡Qué lado es el más popular! ¡Vamos, vamos! ¡Ahhh!